¿Es motivante por usted que el técnico Pizzi Restrepo de la sub-20 lo vuelva a tener en cuenta para esos microciclos que van a tener ahora en la ciudad de Cali? Sí, claro, el llamado a selecciones es importante, es como una voz diciéndote que estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo han analizado sus primeros partidos con el profesor Comenzaño y han tenido una curva de rendimiento ascendente? Bien, ahí los minutos, los partidos que he jugado y la oportunidad que me ha dado el profe le ha asimilado bien. Me ha dicho un par de cosas que hay que mejorar, pero la evolución ha sido buena y el rendimiento cada vez ha sido mejor. ¿El fútbol que practica el Cali usted se puede acomodar fácilmente en zona atacante, lo que pretende el técnico Comenzaño? Sí, el profe me lo ha manifestado que para el fútbol que él propone yo le puedo aportar mucho al grupo, ya que a pesar de mi estatura tengo la técnica y la habilidad para construir juegos y desde ahí partir jugadas para ser mucho más efectivos en el ataque. Quiero preguntar en Semana Santa normalmente qué hace Brian Pérez, ¿es católico, cristiano, practica el catolicismo, no sé, asiste a las procesiones, va a misa? Sí, de por sí es algo que desde muy pequeño me ha inculcado mi mamá en la iglesia católica, en Semana Santa, el tiempo que puedo ir a las misas, a las procesiones, estar como en ese momento de paz y de reflexión, pero es algo que me ha inculcado mi mamá desde muy pequeño. ¿Las actividades que se realizan en Semana Santa, cuál le llama la atención o cuál le gusta asistir? De por sí siempre el llamado Viacruz y siempre acompaño a mi mamá que le gusta mucho. ¿Va a misa normalmente los domingos cuando tiene la posibilidad? Sí, los domingos agradablemente voy y asisto a la misa de 10 ahí en el barrio y es lo que vengo haciendo desde muy pequeño. ¿Por qué el corte estilo Neymar? Nada más como por variar, pues siempre el pelo corto, calvo, ahora más que todo pues como por variar. ¿Por qué el corte estilo Neymar?